Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Domingo Castañeda y soy titular de tercer grado. Hoy vamos a comenzar con la materia de ciencias naturales. Es importante resaltar que estos videos sirven para los tres planteles, chiche, interna, naro y shku. A continuación vamos a hacer la pausa aquí, respiración y relaxación. Vamos a comenzar pidiéndole ayuda a un adulto para que puedas hacerlo también. Empezamos con el cuello haciendo ligeros círculos de alrededor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vas a agarrar tus manitas y vas a tallarlas en tu cara, haciendo suaves círculos de alrededor para relajar la cara. Contamos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por último vas a hacer una respiración profunda. Respiramos. Uno, aguantamos. Dos, dos, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora que están relajados, vamos a comenzar con el tema. El primero de ellos es lo más pequeño de lo más pequeño. Al lo alrededor existen objetos y seres vivos que no podemos ver a simple vista. A estos se les conoce como microscópicos y para poder verlos se necesita un microscopio, un efecto mucho mayor al aumento de una lupa. La lupa es un instrumento que te puede servir para observar animales como las hormigas. El microscopio te ayuda a observar a estos seres llamados bacterias. Como te mencioné, no los podemos ver a su entrevista ni necesitamos de él. Entre los seres vivos diminutivos se encuentran unos llamados bacterias y hongos, que son abundantes en nuestro planeta, ya que no podemos, ya que pueden vivir en muchos ambientes, tanto fríos y calientes. E incluso en el universo. Aquí podemos observar un hongo. Así se veía cuando tú lo observas de un microscopio. Esta es una bacteria. Vamos a continuación a ver ejemplos de hongos. Existen hongos que se pueden ver a simple vista, como la seta y los champiñones, y entre otros. Son microscópicos. También los famosos microscópicos te pueden causar algunas infecciones, como son el pie de la seta. Este te llega a lastimar al pie realizándote una severa secreción en los pies. Las setas son estos. Son los champiñones o hongos que tú te puedes comer. Estos, algunos, pueden ser malos para la salud. Ahora bien, vamos a ver ejemplos de las bacterias. Las bacterias pueden causarse enfermedades como son la de la garganta, dolor de estómago. También existen bacterias buenas y malas. Dicen, sin embargo, algunas bacterias se usan para elaborar algunos alimentos, como es el yogur y el queso. También existen unos llamados lactobacilos. Esas bacterias te ayudan a mejorar tu digestión. Ahora, ¿quién es Zacarías Hensen? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué inventó? Bueno, Zacarías fue la primera persona que hizo el microscopio. Zacarías nació entre 1583 y murió entre 1638. Zacarías, también conocido como Stavon Hansen, fue un fabricante de los lentes holandeses. Fue considerado el inventor del primer microscopio. Como dato curioso, Hansen fue quien lo describió por accidente. ¿Cómo un invento puede ser creado por accidente? ¡Magnífico! Ahora, ¿qué es un microscopio? El microscopio es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico, compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando. Aquí podemos observar en la imagen, ¿para qué lo está ocupando la científica? Sí, como puedes observar, está viendo bacterias. Gracias a él se pueden observar a los seres que no podemos ver a simple vista, como son las bacterias, los hongos, y entre otros. En primer microscopio, Gensers ha sido asociado con la invención del microscopio de un solo lentecito. Y del compuesto de dos o más lentes, se dice que construyó un instrumento de nueve aumentos. El aumento es aquella cosa que puedes observar a muchas imágenes. Del que a veces se afirma que fue elaborado con ayuda de su padre, o incluso fue construido enteramente por este último, con una fecha de invención, que comúnmente se da entre 1590 o a 1595. Mientras intentaba encontrar una manera de construir lentes o ventos con mayor, para ayudar a las personas con una vista seriamente afectuosa. Esto quiere decir que no podrían ver bien. Ahora, nos vamos con el segundo tema. Lo más pequeño a lo más grande. Al contrario del otro, este tema podemos observar que hay seres que podemos ver muy grandes. Dice, el tamaño del ser vivo es difícil de definir, puesto que depende de diferentes características. ¿Cuáles serían esas características? Como el árbol, el peso, que tiene, entre otras cosas. Sin embargo, a simple vista podemos diferenciar seres vivos muy grandes o muy pequeños. ¿Cuáles serían esos seres vivos que podemos ver a simple vista? Uno de los ejemplos claros dice, cada uno de estos seres vivos es importante para las funciones que desempeñan en el ambiente. Permite que otros seres vivos vivan y se desarrollen en ellos. Como podemos observar en el ambiente, cada animalito ocupa una función. ¿Qué animales puedes ver a observar aquí que son grandes? Te doy unos segundos para que los observe. Muy bien, espero que los hayas encontrado. ¿Cuáles son? El elemante, la jirafa, y otro objeto, el rinoceronte. Muy bien. Nos vamos a otro ejemplo. Los árboles promueven de oxígeno a todo el planeta. Y entre más grande sea su tamaño, más cantidad de oxígeno para nosotros. También se presenta un hogar para otros animalitos. Pueden ser otros seres vivos. Entre ellos se encuentran los pájaros y las ardeas. Ya que aquí ellos pueden hacer sus casitas o refugiarse en cualquier momento. ¿Cuáles son los seres muy grandes que podemos observar? Uno de ellos sería la ballena azul. Es el mamífero más grande que puedes encontrar en el océano. Aquí en la tierra o en la terrestre, ¿cuáles serían ellos? Serían la jirafa, el elefante, el carnello. En tu casita, ¿cuáles serían los objetos grandes que tú puedes observar? Te doy unos segundos para que encuentres tres objetos grandes. Ahora, muy bien, sigue el sistema. Ahora nos vamos a los muy pequeños. ¿Cuáles serían esos muy pequeños? Sería la gaña, el grillo, el gusano, una cucaracha, una libérula, una mariposa, un gusano. Estos seres ni los podemos observar. ¿Cómo o con qué los podemos observar? Con la ayuda de una lupa, te ayudan a observar los animales, se ven a tamaño más grande. Ahora, en la imagen de abajo podemos ver unos animalitos. ¿Qué son? Son bacterias, claro. No las podemos ver a sin revista, porque el ojo humano no las puede ver. Pero gracias a eso, está el microscopio. Lo puedes observar y simplificar mucho más la imagen. Ahora, te toca a ti. A continuación te voy a explicar las actividades que vas a realizar. La primera actividad, vas a irte a tu libro a las páginas 148 y 149. En la segunda actividad, vas a dibujar tres animales grandes que puedes criar de los que ya hemos visto en el video. Tres pequeños que tú conoces. Y por último, en tu tercera actividad, vas a investigar características de un animal grande que te guste y describe su peso y altura. Por último, lo vas a dibujar y vas a escribir la investigación. Sus características. Su peso, su altura, su color y por qué te gusta. Recuerda realizar tus actividades en hojas recicladas. Cuida tu ortografía, tu calidad de lápiz y guardarlas en las carpetas de evidencia. Recuerda que todo esto se va a revistar. Espero que se las estén pasando muy bien en sus casas. Nosotros estamos aquí trabajando al igual que ustedes. Recuerda que es el apoyo de todos los que todos comprendemos para más fácil, para los temas más fáciles. Tiene en cuenta que esas no son vacaciones. Tienes que trabajar las actividades. Recuerda entrar a la plataforma. No olvides enviarlas a tus profesores. Toda esa información la encuentras en la plataforma digital de tu colegio. Espero vernos pronto para seguir trabajando. Cuídate mucho. Gracias por estar atentos a estos videos. Recuerda que en el Colegio Boston está muy al pendiente de todos ustedes. Gracias y recuerda quedarte en casilla. Nos vemos pronto.